Y... ¡Acción! Ustedes por supuesto los conocen Estos videos que hay en internet de gente que está Construyendo por ejemplo trípodes O sliders o cosas así Y la verdad que yo también los he visto muchísimos Y en particular vi uno el otro día Que está explicando cómo construir un dolly Hola, soy David F. Sandberg Y hoy vamos a construir lo que yo Muy generosamente refería a un dolly Un dolly es básicamente un carro en el que subes tu trípode Y tu cámara lo montas sobre unas vías Y puedes tener resultados de movimientos demasiado limpios ¡Halo, Luis! Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si vamos a construir un dolly? ¿Un dolly? Sí, me encantaría Así es que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Construir un dolly Luis es el director de arte de Wimmer Films Y ahora mismo los vamos a buscar para que él como director de arte y de diseño de producción Sabe mejor que yo cómo crear estructuras Así que él nos va a ayudar a crear ese aparato Yo lo veo como Wimmer Films como mi proyecto de futuro Y quiero invertir demasiado tiempo y quiero invertir esfuerzo y quiero invertir hasta dinero En que ese proyecto de futuro salga adelante Para que ese proyecto de futuro salga adelante necesitamos un capitán del barco Ese capitán del barco eres tú y tú no puedes desistir Gracias Yo soy el capitán del barco ¿Este es mi sombrero del capitán? Sí, ese es tu sombrero del capitán Muy bien Yo puedo ser los músicos O sea, yo puedo ser uno de los músicos mientras ese es Titanic de donde Primera parada, el Plenilunio y Decathlon En este Decathlon no encontramos ruedas, así que vamos a otro Decathlon Segundo Decathlon al que vamos Creemos que encontramos las ruedas ¿Muestran las ahí Lucho? ¿De cuánto diámetro es eso? 70 Gracias Decathlon Ahora mismo Lucho está haciendo la lista de lo que necesita Segunda parada o tercera Bauhaus Nuestro objetivo 2021 es tener nuestro propio estudio En el que Lucho va a decorarlo y se va a sentar en taburetes de madera como ese que ven ahí Comprando la cena Y bienvenidos ahora a la casa de Lucho Son las 11 de la noche Y aún no hemos empezado a armar esto Parte por parte cada pieza que vamos a necesitar para construir este dolly Un montón de grandelas Ocho tornillos Una tijera Cinta de carrocero Unas piezas metálicas que no sé bien cómo se ven en español Y que yo creo que son como un codo Tornillos Tuercas Espaciadores Ocho ruedas Ocho rolineras Un destornillador Un taladro Las vías Y un tablón de estradera Y un gran amigo que te ayuda a hacerlo Y que te traiga agua Y no vale Se pasó Primer paso Ponerle las rolineras a las ruedas Las vías tienen que estar completamente paralelas Lo que hicimos fue Poner un libro en el medio que es cuadrado De tal forma que sabemos exactamente Que están paralelas las líneas Este tiene que ser el resultado de las ruedas Vamos a poner una acá Luego otra acá Y esto va a girar perfectamente así ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero viene un tornillo Luego una arandela Y del otro lado ponemos un espaciador Que es este que está acá Y luego encima ponemos la rueda así Es importante que la rueda la pongas Con la rolinera Que cuando hagas presión así No se vaya a caer Si la ponemos al revés Puede tumbar la rolinera Hay que ponerla para que haga la presión correcta Pero nada de esto tiene sentido todavía Porque si ponemos así ahora Intentamos taladrar la madera La rueda no va a obstruir los huecos Hacemos los huecos Y clavamos esto a la madera Y luego es que ponemos las ruedas El siguiente paso es taladrar Todas estas pletiras De forma diagonal Por un lado aseguras la tuerca Y por otro lado la vas con el atornillador No tienes idea de la emoción que tengo De hacer rodar esto Si este dolly llega a no funcionar Simplemente mi canal de YouTube De ahora en adelante Va a ser una serie de cosas Fracasadas en mi vida Como la sesión de fotos Que sucedió hace dos videos Entonces vamos a ir Hilda y yo Hilda con una cámara increíble Y yo con el móvil de mi padre Y vamos a hacer unas dos fotos a José Y vamos a ver el proceso A ver quién hace las mejores fotos A ver si realmente La cámara o el equipo técnico importa Y este está listo Hemos terminado Ahora lo que tenemos que hacer Es comprar unos tubos Un poquito más pequeños Que los tubos grandes Y cortar esos tubos Para hacer las conexiones como estas Luego le ponemos Cinta de carroso en el medio del tubo Para generar fricción Y luego que los dos tubos Se mantengan unidos Finalmente terminamos Vamos a probar Hacer la primera prueba De este doble Que probablemente haya venido La introducción de este video A los resultados Pero así es como se ve Detrás de cámara Y... Acción Así terminó un episodio más Aquí en este canal de YouTube Espero que les haya gustado Que les haya servido Son ya casi las 2 de la mañana Así que... Este video termina aquí Sigan a lo que nos vemos en Instagram Y suscríbete a este canal Y mañana Otro nuevo video ¿Qué reconsideraría tener hijos Si la foto de la tienda prenatal Es esa justamente? ¡Gracias! Ha 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 ha